Tecnología. Vida digital. HomoGatet. Estas noticias sobre tecnología te interesan. Si alguna vez has hecho copy-paste en tus trabajos escolares, te informamos que esa práctica ya no será posible. Un software antiplagio llamado Urkunt es un sistema que contrasta el contenido de los trabajos con información publicada en Internet y fuentes impresas, además de que permite identificar las partes del documento que muestras ilimitudes con otras fuentes. Urkunt comprueba automáticamente los textos y hace una validación en 10.000 millones de páginas web, materiales publicados, e-books, enciclopedias, periódicos, revistas y bases de datos. Ya no vas a poder copy-pastear a menos que cites al autor original. Queremos preguntarte si crees que un robot puede convertirse en artista y tener alma creativa. No sé si sepas, pero la Orquesta Sinfónica de Londres interpreta composiciones musicales realizadas por máquinas. Y Amazon vende libros escritos por algoritmos matemáticos. Se dice que una de las diferencias entre los seres humanos y las máquinas es el pensamiento creativo. En la actualidad existen varias iniciativas que se valen del entorno para inspirar a las computadoras y estimular su creación artística. El fabricante Volkswagen permite la composición de música a partir de la velocidad del auto. El robot pintor E. David es un brazo controlado por una computadora que a partir de 5 puntos de pinceladas y 24 colores crea cuadros impresionantes. Sus creadores reconocen que la máquina no está consciente de lo que hace, pero es capaz de tomar decisiones acerca de las tonalidades y el movimiento del pincel a medida que va trabajando en la obra. Ahora no critiques al robot porque se puede poner sentimental. ¿Te gustaba la serie de televisión El Hombre Nuclear con Lee Majors? En los años 70 era ficción, pero ahora un traje biónico permite volver a caminar a personas parapléjicas y afectadas por lesiones en la médula espinal. El dispositivo llamado Rewalk utiliza sensores de movimiento para detectar cuándo un paciente se está preparando para dar un paseo. Los dispositivos biónicos mejoran considerablemente la calidad de vida de los parapléjicos. Sin embargo, las máquinas tienen que ser más ligeras, más fáciles de poner y quitar y menos costosas. Hasta el momento, los equipos se utilizan en hospitales, pero podrían estar disponibles para hogares y lograr las cosas impresionantes que hace a Lindsay Wagner en La Mujer Biónica. Síguenos en Twitter, arroba Media Telecom Tech. Tecnología. Vida digital. Homo Gadget.